Mejor que bienvenido Se nota que te quieren mucho ¡Ay, qué rico! Gracias, gracias por esas aportaciones ¡Vamos a llegar a los dos millones! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba, América Latina! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás ¡Vamos de moda! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué lindo! No sé, ¿lo hacemos? Si está listo ¿Y lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, si es, es mi acuerdo Estamos con este entusiasmo Todavía nos falta para lograr, ¿entiendes? Los dos millones, más que eso Ok, yo les quiero decir Que le doy gracias a Dios De estar aquí, porque yo estaba en Puerto Rico Cuando sucedió esta catástrofe Pero yo creo que eso ha sido No un castigo de Dios Sino Como un aviso Un aviso para que estemos unidos Como hemos estado esta noche Muchas gracias Dios los bendiga Y no puedo cantarlo Porque hay otros compañeros Así es que Un poquito más ¿Lo vemos, señor director? Señor director ¿Qué esperamos? Díganos Un poquito más Señor director Señor director Listo Ok ¿Si? ¡No, vale! ¡Pues seguimos! ¡Arriba Santa Marta! ¡Venga! ¡Venga! Se va el amor Como un fantasma Se burla de mi alma Se ve y se va 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 El amor Por más que lo intento Se escapa como el viento Y no regresa más No se escapa como el viento Y no regresa más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! Se ve y se va Se ve y se va Se ve y se va El amor Como un fantasma Se burla de mi alma Se ve y se va 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 El amor Por más que lo intento Se escapa como el viento Y no regresa más Pregúntale sin informe Es eléctrica, ¿verdad, Charity? ¡Ay, vaya purísima! Ahora, atención